El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. Un grupo de soldados exhaustos luchaba y se esforzaba por reparar una pequeña barrera de defensa. Uno de ellos gritaba y daba órdenes, pero no estaba con ellos, no trabajaba con ellos. De repente pasó un civil a caballo, le preguntó al soldado a cargo por qué no estaba con ellos ayudándole a edificar esa barrera. El soldado respondió, porque yo soy el capitán, yo soy el que manda. El extraño se disculpó, desmontó de su cabalgadura y ayudó a los soldados exhaustos en su trabajo. Una vez hecho el trabajo, se volvió hacia el capitán y le dijo, Oh, capitán, la próxima vez que tenga un trabajo como este y no haya suficientes hombres para hacerlo, acuda a su comandante y yo iré a ayudarlo de inmediato. Mi nombre es George Washington, presidente y comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos. Dicho esto, George Washington se montó en su caballo y se marchó. El primer presidente de los Estados Unidos se encontró en una situación que lo invitó a demostrar su verdadero poder. Un liderazgo en el servicio. Despojarse de sus títulos, de sus rangos, de la autoridad del yo soy el que manda aquí, es la muestra del verdadero poder. George Washington bajó de su caballo y sirvió. Jesús les dijo a los doce apóstoles en la última cena después de lavarle los pies. Ejemplo les he dado. Hagan ustedes lo mismo. El título que le sienta bien a Jesús es el de siervo. El de servir el hombre para los demás. Y tú, ¿quieres ser grande de verdad? ¿Quieres la auténtica gloria para ti, aquella que responderá a los anhelos de grandeza que palpitan en tu corazón? Jesús, con su propia vida, te muestra el camino. Que tu ambición, el deseo de ser los primeros, de alcanzar honor y gloria, te lleve no a servirte de los demás, a pisotearlos para ejercer sobre ellos un dominio abusivo, a aprovecharte de sus debilidades, a manipularlos para tus fines, sino a servirlos, a hacer de tu propia vida, un don para los demás, para que otros crezcan humana y espiritualmente. Así experimentarás el verdadero poder, la gloria, un gozo profundo en la vida. Pues bien hermanos, desde el punto hasta donde hemos llegado. Sigamos adelante. El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe.